Muy buenas tardes. Venimos desde Asturias a apoyar la victoria del Partido Popular en Andalucía. Hicimos muchos kilómetros. Lo hicimos con mucha gana de estar, como siempre hacemos los asturianos, aunque seamos pocos, apoyando a los andaluces y apoyando al resto de los españoles. Donde están nuestros compañeros del Partido Popular, ahí están los asturianos, que somos pocos, pero cundimos mucho. Y hoy quiero agradeceros la oportunidad que se me brinda de participar en este panel de Economía, Impuestos y Empleo. Yo sería una mala asturiana y seguramente una mala española si hoy no hiciese una primera invocación por el empleo de Alcoa. Estamos pasando tremendas dificultades en Galicia y en Asturias. Cerca de 700 empleos en una multinacional del aluminio corren peligro por la política errática del socialismo en España. Y queremos mandarles nuestro apoyo. Queremos mandarles nuestro apoyo. Y queremos también decirle al Partido Popular de España y particularmente al Partido Popular de Andalucía que sufrimos el mismo infierno fiscal, donde gobierna la izquierda, como gobierna en Asturias desde hace 30 años, que nosotros decimos que es toda una vida, desde hace 30 años que nosotros decimos que es un régimen, no es una sucesión de victorias electorales, donde sufrimos un infierno fiscal, donde pagamos tantísimos impuestos como impone la izquierda para luego desbaratar los recursos gastando en cosas que no rinden ni a las familias ni al común de los habitantes. Y por esa razón nosotros estamos emprendiendo una lucha en Asturias con mucho acento y con mucho interés para la eliminación del impuesto de sucesiones. Lo saben y lo conocen muchos compañeros del Partido Popular de España. Allí donde se habla de la eliminación del impuesto de sucesiones, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Diciendo que tenemos que eliminar el impuesto de sucesiones en Asturias. Asturias porque es un impuesto injusto, porque es un impuesto que grava lo que ya se pagó a lo largo de toda una vida laboral. Que ya pagaron las familias, que ya pagaron los hijos, que ya pagaron los padres, que nosotros tenemos un concepto de familia distinto a la izquierda. Y como tenemos un concepto de familia distinto a la izquierda, por eso creemos que todos aquellos recursos que a lo largo de toda una vida una familia ha hecho consecuencia del esfuerzo y del sacrificio no tiene en el momento final de la vida, cuando fallecen los padres o cuando fallece el cónyuge, no hay por qué penalizarlo con un impuesto injusto como es el impuesto de sucesiones. Hemos conseguido en Asturias duplicar el mínimo exento. Los socialistas penalizaban a las familias asturianas con un mínimo exento de 150.000 euros. Pero cuando te pasases un euro había lo que ellos llamaban el error del salto. Y nosotros llamábamos el error de la izquierda. El error y la injusticia de la izquierda que penalizaba a las familias que pasaban ese euro de 150.000 euros. Y logramos duplicarlo. Como dijimos en un vídeo, que tuvo una amplísima difusión no solamente en Asturias, sino en el conjunto de España. Logramos duplicarlo hasta 300.000 exentos. Y queremos eliminarlo. Pero claro, nosotros siempre decimos, decirle a los socialistas que quiten impuestos, es como decirle a los niños que prescindan de las chucherías. Les encantan. ¿Para luego hacer qué con ellos? Casi nada. Casi nada. Porque somos los populares los que nos acreditamos por una gestión eficaz. Por una gestión eficiente. Por gastar como gastamos en las casas. Haciendo la cuenta. Haciendo la cuenta que hacen los padres y las madres de familias. Haciendo la cuenta eficiente. Al céntimo de euro. Para que no nos quede nada por pagar y nada por deber. Nosotros tenemos una genética totalmente distinta a la que tienen los socialistas. Totalmente diferente a cómo gastan ellos los recursos de los españoles. Y por todas esas razones somos muy distintos y hay dos modelos. Por ello, yo espero y deseo que el modelo popular en Andalucía obtenga una buena mayoría para regir los destinos de futuro de esta magnífica tierra. Muchas gracias. Gracias.